Alimentarte más sano es calidad de vida, por esto Restauran Los Básquez te ofrece ricos desayunos, almuerzos, comidas a 45 pesos, arroz, picoles y un guisado, y buffet a solo 75 pesos, y por las noches tacos, hamburguesas y más. Te esperamos en Pino Suárez 401 Norte, esquina con 5 de mayo, todos los días desde las 6.30 de la mañana, llama al 212-3646, Restauran Los Básquez.